Sonríe y se salve. La salud íntegra se apoya en 8 remedios naturales esenciales para la vida. El agua, el aire, la alimentación, la actividad física, el descanso, el sol, la temperancia y la fe en Dios. Todos ellos contribuyen tanto al bienestar que a la felicidad de cada ser humano. Te invito que entrenes todos los días y que prestes atención a todas las cosas que están presentes en tu vida. Espalda recta, mirada alzada, cabeza para atrás, cabeza adelante, cabeza lateral, lateral opuesto. Y ahora vamos a hacer con paso lateral. Para atrás, delante, lateral, lateral. Atrás, delante, lateral, lateral. Pegamos. Atrás, delante, lateral, lateral. Atrás, delante, lateral, lateral. Inspiramos, solto. Después de calentar un poquito las articulaciones, otra vez más, inspiramos. Paso lateral, brazo arriba. Paso lateral, brazo arriba. Cambiamos de sentido. Paso lateral, brazo opuesto arriba. Paso lateral, brazo arriba. Paso lateral, brazo arriba. Vamos a combinar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Otra vez. Uno, dos, atentos a la coordinación. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inspiramos, solto. Una vez más. La respiración profunda es inhalando por la nariz como si oyeramos una flor y exhalar por la boca para sacar todo el aire de dentro. Te animo a que hagas de tu casa un pequeño gimnasio. Entrena todos los días.